Aquí estamos en el cangrejal de la artista, de la artista Yacela Yacela Aria mi pana, a ver, cangrejal, te parto la pata, me da miedo oye, me da miedo si te parto la pata, ¿por qué? ¿por qué te da miedo? Porque me pueden partir la pata, no, más bien tú vienes y le partes la pata al cangrejo, a la centolla, tiene que ser original pues, ¿en dónde más vas a encontrar centolla, partir la pata así durísimo, darle durísimo para que la parte? Yo te quiero mucho, yo también te quiero Aquí, mi amiga Giselle le va a cantar un poquito, a ver, te voy a cantar, alejar un poquito más porque estoy, a ver Si me critica este parto la trompa, si me critica este parto la trompa, si hablas de mí, te parto la trompa, si hablas de mí, te parto, ya sabes, si eres metiche, te parto la trompa Pero otro, otro, otro pasito de otro, otro pasito de otro El conejito, ya, bueno, te voy a cantar el conejito Ay, mi conejito era tan un bandido, ay caramba, ay mi conejito era tan un bandido Ay caramba, subiendo la cama, no quiso bajar, ay caramba, ay no más, ay no más, mírame como estoy, esto es una desgracia Pero bueno, besos por toda la gente que nos sigue, ya sabes, puedes encontrarnos en arroba, te parto la pata En Instagram y también en Facebook Clemente Valle en 23.19 entre Lizardo García y Tuguragua Y que tal, que tal le va, vea como llega la gente Y entran los mañanos, esta que hoy es gratis, hoy es gratis, hoy es gratis, hoy es gratis Y es gratis, vea como está la gente entrando A comer cangrejos, te parto la pata Tienes buena espalda Si, tengo una espaldota yo Si, es verdad, una espaldota, una barrigota y unas patotas Si, que tal, que tal, todo bien Si, todo bien, muchas gracias Gisela, te veo que has emprendido un buen negocio de cangrejos Si, con la bendición de Dios y también al público Y más que todos los clientes que regresan por el sabor de los cangrejos Porque es todo diferente ¿Ustedes miembros? Las recetas, si, las recetas son netamente de aquí, te parto la pata, todas A todas, oye Gisela, yo tengo mucho tiempo de amigo contigo, ¿no? Así es, mucho tiempo Cuenta la historia una vez que... No, no, no No, yo te mando Es que yo con Gisela, no me llora, mandaba mensaje de amigos Sí, na, éramos amigos Eramos amigos, amigos, amigos Hace como 15 años, 17 años, ¿no? Y aproximadamente Y mi esposo me encontró un mensaje tuyo Y no teníamos nada, éramos amigos Sí Y de repente te contesto, si, quiero verte tu y dice Guau, Gisela Arias Quiero verte como así, le digo Como así, le dice él Y celosísimo Pensaba que era un pelado mío Puedes creer y ahí sí tuvimos un problema pero bueno pues gracias a dios lo más bacán que tu esposo fue mi jefe en la policía así es la policía y cuando quiera yo ahí sí se le cayó la cara de vergüenza se le cayó la cara de la vergüenza porque verdad no sabía que era estudio cuando le dije no sabe ni qué hacer pero igual ya ya pasó el problema pero mira cómo es la vida no uno a veces piensa mal sataniza a las demás personas y en realidad no saben las cosas como son pero bueno pues ya pasó ya pasó ya pasó